Mañana le seguimos. O sea, espérense, o sea, miren, todo, nada más que aquí vamos a ir aclarando punto por punto. Por ejemplo, qué bueno que la compañera hace esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo lo soltaron? ¿Cuándo lo soltaron? Sí, a este, el presunto delincuente. Sí, este, aquí acaba de aclarar el general, como Faye, desde ayer también lo dijo, ¿no? Que se retiran, por eso, pero ahora se retiran, ya, se van. ¿Qué manejaron los medios sobre esto? Que se había vivo, porque estos son mensajes de ida y vuelta. Espérate, espérate, espérate. La comunicación. Sí, 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 pero ahorita, ahora, toda la información. Esto es parte de la transformación que queremos para el país. Y hay que aprender de la maestra de la vida, que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Tú ven qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano. ¿A quién le expirió el bozal? Eso no se lo perdonaron. Nunca. Por eso se ensañaron en él. Yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso. Esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México. Entonces, vamos bien. Y que cada quien asuma su responsabilidad. Pero nada de que nada más va a haber mensaje en un sentido. Mañana vamos a volver a poner la línea del tiempo. Si existe video, si existe, se les va a pasar. Todo lo que exista. Si hay video, si hay información, se les entrega. No vamos a caer en la autocomplacencia. El secretario dijo que actualmente el presidente se encontraba realizando un pacificaje de rutina en el fraccionamiento de Tres Ríos cuando fueran agredidos desde una vivienda. ¿Qué es insostenible? Sí, eso. No, pero eso ya él mismo, sí, lo aclaró, lo hemos aclarado. Es decir, faltaba esta información. Hacia falta esto. Todo. Si les estoy diciendo que no va a quedar nada para Netflix. Cosa peor que sea uno señalado como deshonesto. Eso es lo peor que puede haber. O sea, yo creo que eso es peor que sea señalado como corrupto. Porque la corrupción es robar dinero. Y la deshonestidad es, además de robar dinero, ser incongruente. Entonces, tenemos que ser honestos y decir todo. Entonces, nos vemos mañana, si les parece. Bien.